¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, ya estamos de regreso en Monster Legends y bueno, venimos aquí para ver un poquito de la isla pirata, que muchos me habían pedido que ya trajera un poquito de esta isla para que les dejara lo de los items y muchas cosas más. Vamos a platicar ahorita en este video de algunas cosas. Uno va a ser la recogida de items que tenemos en cada uno de los Monsters, o bueno, al menos en Varuna hoy, y mejor es que también en Cthulhu, nuestro pequeño Cthulhu. Y bueno, después de eso, les voy a platicar un poco de lo que va a ser el Lighting Boast, que bueno, como van a ver por acá en las noticias, es el evento que sigue después de, en los días florecientes de primavera. Como ven ahorita está el de evento rareza, que como saben hay guerras de épico y raro, los épicos y raros aparte tienen 30% menos de tiempo cuando los cruzamos o cuando los vamos a sacar de, cuando los vayamos a eclosionar, perdón. Y después de esto, hay al lado uno que dice Item Boast, de esto ahorita les voy a platicar para que sepan de qué trata. Y bueno, también aparte de eso, vamos a ir por acá a hacer la mazmorra de un nuevo Monster Spotlight que acaba de salir, que es el de Vanos, que como ven por aquí cuesta 5, perdón, cuesta 5 gemas. Nos da 5 gemas como recompensa, nos están dando esta vez un poquito más de gemas. Y bueno, la verdad que está bastante bien este tema con Vanitos, lo que sí le pusieron muchísima vida, así que vamos a tratar de deshacernos de él. Como van a ver por acá, pues también vamos a dejar un equipo que le pueda bajar un montón de vida. Tiene 928,928 de vida, su fuerza es de 3600, tiene inmunidad a las pesadillas, a la posesión, a la congelación, a la muerte instantánea. Es armónico, se recupera 15 puntos de energía, cada que le afectan los tipos del mismo elemento, es decir, trueno. Y bueno, tiene 3 runas de nivel 6, así que tenemos que tener cuidado con él. Como ven, dejamos a Timerion, dejamos a Deathwulf y dejamos a Barbatos. Este Timerion no tiene el ataque de ecualizador, así que simplemente lo pongo por el tema de la detención temporal, que la verdad sirve muchísimo. Ahí estamos, perfecto. Y bueno, aquí lo que voy a hacer, chicos, va a ser darle un poco de rabietas a Deathwulf. Para que, como saben, él es del tipo tierra, así que le hace crítico sí o sí a nuestro pequeño amiguito Vanos. Y bueno, aumentando el crítico y aumentando aparte las rabietas, creo yo que de un ataque con unas 5 rabietas me lo puedo dechar al platón. Vamos a ver aquí, ahí está, 50% de daño. Vamos a ver qué nos dice esto, el disparo a muerte, como ven ahorita, hace 68000 puntos de daño. Vamos a dejar pasar algunos turnos dándole esto a nuestro pequeño amiguito Deathwulf. Y vamos a esperar hasta que más o menos tenga una fuerza considerable, que haga tanto daño a Vanos que lo deje fuera. Así que, bueno, vamos a seguirle dando unas cuantas rabietas. Me parece que unas 4 o 5 están bastante bien. Ahorita veremos, si no, pues dejo pasar un turno más. Y ya con las que tenga, que serían con unas 8 o 9, con 8 o 9 ya rabietas, me parece a mí que con eso ya tendríamos para deshacernos de él. Así que, bueno, vamos a seguir aquí dándole un poco más de rabia a nuestro lobo. Ahí estamos, ya son 4 las que tiene en total. Aquí con barbatos le vamos a dar la quinta. Y me parece a mí que con eso ya debería de hacer un daño, pues... Un daño bastante alto, vamos a ver. Ahí está la quinta, vamos a poner un disparo a muerte. Como ven ya hace 346 mil puntos de daño. Su ataque más fuerte. Vamos a seguir dándole este... A la próxima que le toque a Deathwulf le vamos a seguir dando unas 2 rabietas más. 3 en total me parece que le tocan. Así que me parece que ya en el siguiente turno ya tendríamos para que Deathwulf mínimo haga unos 500 mil puntos de daño. Según yo, según yo. Así que, bueno, vamos a darle un poquito más de rabietas. Aquí vamos a darle la rabieta a nuestro Deathwulf. Y, bueno, con barbatosorte le damos una más. Y ya empezamos los ataques aquí con él. Así que, bueno, aquí pasamos de nuevo el turno de vanos. Y, bueno, le damos la última de... De las rabietas a nuestro pequeño amigo. Y ya comenzamos el ataque. Como ven, ahí está la última rabieta. Así que, bueno, vamos a empezar el ataque. Como ven, tenemos un disparo a muerte. Como ven, ya con esas hacemos un daño extremadamente alto. Este ataque es de 70 y su grupal es de 75. Vamos a ver cuánto daño en total le hacemos para deshacernos de vanos. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. 1.252.000 de daño con el crítico. Lo tenemos fuera. Tenemos victoria y vamos a ganar nuestras 5 gemitas. Aparte tenemos el derecho a darle vuelta a la ruleta. Así que ya veremos qué cosa buena nos logra salir por aquí. Aunque me parece que creo que mi internet me ha abandonado. No, gracias. Vamos a darle vuelta entonces a la ruleta. Y nos van a dar... Casi que hay en una gema. Bueno, una de las partes malas, chicos, que les tengo que dar aviso por aquí. Y es que no toquen mucho su templo estos días. Porque, bueno, nos acaban de meter una profunda troleada SP. Las runas están bajando muchísimo. Pero muchísimo. Ahorita les voy a enseñar aquí con una runa 6. Voy a poner con estas runas 1. Como saben, normalmente poniendo esta combinación o salía una runa 5 o salía una runa 7. Hoy en día... Gracias al pequeño troleo de SP puede pasar esto. Que en una runa se nos degrade hasta el nivel 2 sin importar de qué nivel sea. Algunos, la verdad, no sé si esto sea ya algo bien confirmado. Pero me decían que incluso las runas de nivel X están bajando a 2. Así que, la verdad, ¿qué troleo está metiendo SP con este tema del templo? Por eso yo les digo, en estos días no meta nada. Y, bueno, en algunos grupos, de hecho, se está formando un poquito para hacer el reclamo contra SP por esto que metió. Porque, la verdad, creo que a nadie se le hace justo que las runas X, las runas 9, 8, las que quieran ustedes, estén bajando tanto de nivel. Porque, de hecho, ni una runa está subiendo a nadie. A nadie le está subiendo las runas. Así que, bueno, vamos a ver qué termina pasando con este tema. Porque, la verdad, que sí es malo para el juego como tal. Para los que iban esforzándose, por ahí hubo algunos que metieron incluso unas runas 8 que ya tenían a lo mejor un mes haciéndolas. Y, ahorita, de repente, en un ratito se les degradó hasta nivel 2 o a nivel 3, 4. Que, la verdad, pues, sí duele bastante. Hay muchos que se la pasan jugando y se la pasan subiendo sus runas lo más que pueden. Y que, de repente, el juego te troleo y te mande la runa hasta un nivel bajísimo. La verdad que no hace contento a nadie. Así que, bueno, ahora sí, chicos, vamos a ir con la isla pirata. Como les decía, tenemos ahorita a Varuna 136 jamás. Vamos a recoger algunos huesos y algunos timones. A ver si nos los dan. Me parece que de los timoncitos me deberían de dar 3. Y del otro me deberían de dar 2. Así que, ahorita, veremos. Y si nos lo dan completo, vamos aquí. Vamos a recoger. Nos han dado ahí un timón. Gracias. Vamos a recoger un poquito más. A ver si nos dan lo demás. Y, como les digo, en total nos deberían de dar 3. Ajá. Bueno, esto se metió. No sé por qué las gemas. Y, bueno, ahí están los 3 timones. Aparte nos dieron... Bueno, está bastante bien. Y ahora vamos a alimentar. Nos deberían de dar, en el tema de los huesitos, nos deberían de dar 2. Ahorita vamos a ver si nos los dan. Vamos a... Bueno, tenemos este panda que nos vamos a alimentarlo un poquitín. Vamos a alimentarlo a ver si... Y, bueno, aquí nos dan otro huesito. Ahí nos han dado otros 2 huesitos. Y, bueno, me parece que ya me dieron los que me tenían que dar por el momento. Vamos a ver en cuánto quedó nuestro Varuna. Quedó... Uy, quedó más barato de lo que yo había pensado. Pensé que iba a quedar como en 100 gemas. Quedó en 87. Así que, bueno, vamos a comprarlo ya. Ahí tenemos a Varuna. Y, bueno, vamos a pasar con nuestro pequeño amiguito Cthulhu. Como ven, es épico oscuro y agua. Aparte me parece que él era el que servía para sacar a Worker Hulk. Así que, la verdad que viene bastante bien. Vamos a recaudar nuevamente items. Aquí nos deberían de dar 6 del de oro. Como ven, por acá nos piden... Uy, 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 esta es la oferta. Vamos a meternos por acá. Y, como ven, de recaudar oro nos piden 36. Alimentar monstruos nos piden 24. PPP nos piden 6. Y cruzar monstruos nos piden 4. Así que, bueno, el primero de cruzar podemos hacerlo ahora. Aunque no nos salió. Así que, bueno, vamos a seguir con el de oro. Vamos a ir poco a poco. Aquí nos dan un timón. Como les digo, en total nos deberían de dar 6. Así que vamos a intentar que no los den completos. Recogiendo nuestro oro. Incluso si no me lo dan, como saben, simplemente saliendo de la aplicación y luego volviendo a entrar. Ahí están otros 4. Son 5 en total. Así que ya casi los tenemos todos. Nos hace falta solamente uno. Ese yo ahorita lo recojo. Así que, bueno, vamos a alimentar nuevamente a nuestro Pandaken. Como ven, tenían que darnos... Son 24 de alimentar. Ahorita nos deben de dar solamente 4. Que este, bueno, nos los está spawneando cada 2 horas. Uno cada 2 horas. Los 4 cada 8 horas. Ahí nos han dado huesitos. Vamos a ver. Vamos a alimentar a este amigo hasta el nivel 35. Y bájate, gracias. Perdón, mi gato se andaba subiendo por aquí en la computadora. Así que, bueno. Vamos a subir aquí a nuestro amiguito hasta nivel 35 y ver si nos dan algo. No, ya no nos han dado nada. Entonces vamos a checar cuántos items nos han dado hasta el momento. Como ven, nos han dado... Uy, ya nos dieron las 4. De hecho, tenemos 4 o 5. El de cruzar todavía no nos lo dan. Vamos a hacer aquí... Uy, bueno, la tengo llena. Vamos a vender a este pequeño amiguito. Ahí estamos. Perfecto. Lo vendemos. Sacamos el cruce. Como ven, nos han dado la calavera. Que, como les digo, esta calavera la pueden hacer con este cruce. Con un común, ya sea de fuego o de natura. Y un legendario. Dependiendo, si pusieron al de natura, pongan un legendario de fuego. Si pusieron al común de fuego, pongan a un legendario de natura. Y les va a estar dando los 15 o los 30 segundos para que puedan sacar a un pandaken o a un monster de estos. Así que, bueno. A mí ya me lo han dado por aquí. Así que ya no hay mayor problema. Voy a salir dentro de la aplicación. Y, como les digo, me falta un item. Y este normalmente me lo dan cuando salgo y entro del juego. Así que, bueno. Vamos a hacerlo como tal. Vamos a volver a entrar al juego. Y ahorita vamos a recoger solamente uno de oro. Me parece que por ahí cualquier hábitat de oro que recoja me deberían de dar los items que faltan. Que es en total solamente uno de oro. Y, bueno. Ya ahorita les empiezo a platicar lo que va a ser el item boost. En caso de que sea igual que el de la vez pasada. Porque, bueno. La vez pasada se pensaba de una manera y terminó siendo de otra. Así que, bueno. Vamos aquí. Vamos a ver. Ya entramos. Vamos a esperar a que se destrabe esto. Y me saque aquí lo de las ofertas. Que es lo que normalmente traba el juego cada que entro. Ajá. Bueno. Trolló, trollito. Vamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está lo de la oferta. Lo que les decía. Cuando es oferta se me traba un poco el juego. Así que ahí estamos. Ya estamos de regreso en el juego. Y, bueno. Vamos a recoger, como les digo, uno de oro. Vamos a recoger este de seis mil. Y, bueno. Ahí está el timón. Como les digo. Esto siempre funciona. Así o sí. Cuando falta algún item. Salir del juego y volver a entrar. Nos da el item que nos hacía falta. Así que, bueno. Tenemos seis de recaudar, bro. Este nos lo están spawneando cada una hora y veinte minutos. El de alimentar. Nos están respawneando un hueso en cruz cada dos horas. El de luchar de PvP prácticamente seguido. Cada que hagamos una batalla de PvP nos los van a estar dando. Y el de cruzar monstruos nos van a estar dando uno cada ocho horas. Esto al menos en el segmento de Cthulhu. En los demás, como saben, es diferente. Les voy a dejar la página de la Monster Wiki por acá abajo. Para que puedan ver ustedes de qué va esto. Para que no se me vayan a confundir por ahí. Y, bueno. Ahora sí, chicos. Les voy a platicar lo que se supone que va a venir en el item boost. Que, como les digo. La vez pasada fue un poco diferente a lo que habían dicho que sería. A la descripción, al menos. Porque, bueno. Lo que nos decía la descripción es que las probabilidades de sacar el item se iban a duplicar. Es decir, si algún item tenía la posibilidad de sacarlo en un 22%. Con ese evento estaría en el 44%. Lo cual terminó siendo no cierto. Porque al final lo que se recortó o lo que se duplicó. Fueron el total de items que daban. Los items completos los estaban dando cada cuatro horas. Es decir, en la mitad de tiempo. En vez de respawnearse todos cada ocho horas. Se respawneaban cada cuatro horas. Así que daban el doble de items cada ocho horas. Por decirlo así. Aunque, bueno. De hecho, no teníamos que dejar pasar el tema de las cuatro horas. Porque ese es el tiempo en que se recuperan todos los objetos. Si dejamos pasar más tiempo, no nos dan más. Así que tendríamos que recoger cada cuatro horas nuestros items. Y, bueno. Estar así cada cuatro horas. Recogiendo items cada cuatro horas. Y nos van a estar dando los items completos. En total, bueno. Por decir el tema de Katsulu. Dura un total de un día y dieciséis horas en completarlo. Si vamos con el Lighting Bow. Si es esto de la mitad del tiempo. En total nos estaríamos haciendo algo ahí de... Veinte horas en completarlo. En vez de un día y dieciséis horas. Veinte horas sería lo que nos tardaríamos. En el tema de Cabin Fish me parece que son tres días. Entonces, sin gemas. Lo obtendríamos en un total de día y medio. Así que la verdad a mí me parece bastante bien esto del Lighting Bow. Voy a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda. Son en total tres días. Este si puedo lo termino hoy. Y, bueno. Me iría con Cabin Fish. Día y medio con él. Y probablemente día y medio con la Comandante Alvid. Para ya dejar los últimos cinco o seis días que sobran. Para el pequeño amiguito World Resort Face. Para lograr completar toda la isla. Que la verdad los premios de esta isla me parecieron geniales. Tener de nuevo un segundo Cabin Fish me hizo bastante bien. Tener a la Comandante Alvid que tiene fuerza. Que tiene velocidad. Y tiene efectos buenísimos. La verdad que hacía falta un... Un legendario de fuego que fuera de efectos. La verdad que está bastante bien esta amiguita. La Comandante Alvid. Tiene me parece que un grupal de quemadura. Tiene un grupal de veneno. Tiene un... Tiene varias cositas bastante interesantes. Y después está este amiguito Will Resort Face. Que la verdad este no lo he mirado mucho. Me parece que tampoco era tan bueno. En tema de fuerza. Bueno, tenemos a Barbatos. En tema de efectos. Tenemos a Master Scale. Tenemos a muchísimos ya legendarios de oscuridad. Así que bueno. Y lo que sí no he visto es esto de acá. Que se supone que ya debe de estar muy próximo. En la última actualización que salió. Decía que iba a haber una nueva isla. Y que iban a aumentar 10 hábitats más. Es decir que en total íbamos a tener para... Para poder poner 80 hábitats en nuestras islas. Así que está bastante bonito esto. Vamos a tener muchísimos monstruos. Yo voy a poder poner unas 10 hábitats más. Que las voy a hacer legendarias como tal. Porque la verdad que ya tengo muchísimas épicas. De hecho más de las que yo quisiera. Muchos por ahí... He visto que tienen sus habitaciones de legendarios. Y por eso obtienen un montón de oro. Y la verdad que yo quisiera hacer lo mismo. Pero bueno. Como ven por acá ya también tenemos a nuestro pequeño caracolito. A Abast. Que como ven dura 26 horas en eclosionar todavía. Lo acabo de poner hace no mucho. Como ven por aquí la linecita. Este... Como ven en total debería de durar un día y 13 horas. Pero por el evento que está ahorita de los épicos y los raros. Duran menos de... Un 30% menos en eclosionar y en cruzarse. Es por eso que ahora tengo a este pequeño amiguito. Así exactamente en 26 horas. Así que bueno chicos. Esto es todo lo que les quería enseñar en esta ocasión. Espero les haya gustado todo lo que les dije. Como les digo. Lo de la... Isla pirata. Se los voy a estar dejando por acá abajo en la descripción. De la... La página va a ser de la Monster Wiki. También les voy a dejar la de Marcos Verán. Para que puedan ver los tiempos. Para que puedan ver cada cuanto lo tienen que recolectar. Y en el tema de Lighting Bows. Estén pendientes. Porque como les digo. Esto si se reduce a la mitad. En la página de la wiki. Van a ver que los tiempos se van a reducir a la mitad. O al menos la gráfica que nos enseñan ahí. Van a ver que va a reducir su tiempo a la mitad. En vez de mostrarles cierto tiempo. Les va a mostrar la mitad de ese tiempo. Así que hay que aprovecharlo mucho. Y bueno chicos. Como les digo ahora sí. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Hasta luego.